Vimos hace ratito que Televisa decidió transmitir el fragmento de las grabaciones que presentó el PRI sobre estas grabaciones que están dirigidas a atacar al PAN y a los yunes directamente en este cruce de videograbaciones que hemos estado siguiendo del caso Veracruz y del caso PRI que presentó también una suerte de evidencias para hablar de cómo se utilizan los programas sociales a favor de causas político-electorales, un tema del que hemos hablado mucho en este programa. Televisa decidió recuperar esta mañana un fragmentito de esos audios donde nos menciona, claro. Yo creo que se quiso dar un gustillo y entonces decidió sacar precisamente ese fragmento donde se oye la voz de Miguel Ángel Yunes hablando con el presidente municipal de Tantoyuca y de lo que alude ahí como alguna gestión, como una, yo le dije, una balandronada de Yunes afirmando que era mi amiguísimo y que por lo tanto pues la preocupación del presidente municipal de que yo pudiera hablar como, de que yo pudiera hablar sobre él como si fuera un corrupto, él la podría arreglar y entonces yo no hablaría de ese presidente municipal, del cual por cierto, debo decir, no tenía ni la menor idea de su existencia, hay que decirlo, pero en fin. Aquí lo interesante y lo que quiero subrayar para irme al corte es que Televisa decidió presentar ese fragmentito y aludir a que después de hacer un monitoreo, porque se puso a trabajar Televisa y entonces monitoreó nuestro noticiero y detectó Televisa que aquí no habíamos hablado de ese lugar de Veracruz, cosa que es cierta, porque en mi vida había oído hablar de la localidad, no de la localidad, sino de la problemática que ahora sabemos en ese momento estaría teniendo lugar dentro del PAN. Pero hizo la tarea correspondiente Televisa y al final del comentario que hace el conductor de Televisa dice que monitorearon este programa y que no hablamos de ese tema. Pues claro que no hablamos de ese tema, pero no hablamos de ese tema, no por ninguna sugerencia, instrucción o lo que sea de Yunes, como muy sutilmente dejan ahí correr en esta pequeña pieza que transmitieron esta mañana. Para no contarle yo, y por si no los vio usted en directo, dejo correr lo que Televisa esta mañana presentó y que como nos alude, pues me obliga a comentarlo con usted, que nuestra audiencia. Después de escuchar esto, regreso con usted. Ayer le presentamos parte de las grabaciones de audio que fueron difundidas por diputados federales del PRI por Veracruz, denunciando que el PAN usó el programa Oportunidades con fines electorales en los comicios del 2012. También le dimos a conocer una respuesta de los involucrados en el sentido de que estaban mal interpretadas las conversaciones. Lo cierto es que en una de las conversaciones, el excandidato del PAN al gobierno del Estado, Miguel Ángel Yunes, y el alcalde de Tantoyuca, Joaquín Guzmán, hacen un diálogo en el que se alude a la conductora del noticiero matutino de MBS, Carmen Aristegui. Este fue el fragmento. De coordinación con las autoridades. Están, por supuestamente, tratando de hacer un foro para el 23 de febrero en Tantoyuca, donde diciendo que Tantoyuca es, este, una bola de, como son de mañas, que yo soy Tantoyuca, y no te preocupes, a mí a decir que justo, y que yo soy un no sé qué. Está ubicado en Tantoyuca, y es amiguitísimo, no extraño, el dueño de la estación es Joaquín Vargas, que es como mi hermano, como tú, al contrario, seguramente dirá lo contrario. Un monitoreo de las emisiones matutinas de MBS, conducidas por Carmen Aristegui, entre el 20 de febrero y el 2 de marzo de 2012, es decir, las fechas, da como resultado que no se habló en esas dos semanas de Miguel Ángel Linares, ni del alcalde de Tantoyuca, Veracruz. Bueno, esto es lo que informó Televisa esta mañana, muy en el estilo de la casa, desde luego, Televisa la informa a millones de personas que se nos menciona en ese audio, a mí y a Joaquín Vargas, pero deja de informar a millones de personas de la declaración pública de Miguel Ángel Llunes, que esclarece precisamente el tema. Pequeña omisión de Televisa a los millones de ciudadanos que siguen su señal todas las mañanas. Pues, para que vuelva a quedar claro que no he recibido ni recibiré ninguna instrucción del señor Llunes para decir o no decir algo, tal y como lo expresé públicamente, de lo cual tampoco informó Televisa, pues, dejemos correr lo que Llunes de inmediato a clono de esos audios transmitidos. Lo dije el día de ayer por la tarde, cuatro horas después de que se dieron a conocer estas grabaciones, tienes en tu poder desde ayer mismo la grabación donde públicamente ofrezco una disculpa a Carmen Aristegui y señalo que efectivamente corresponde a mi voz y que sin ninguna razón yo le comenté a Joaquín Guzmán, seguramente al ver el estado de preocupación que Joaquín tenía por este reportaje que presuntamente se haría público en tu programa, le dije a Joaquín algo que no corresponde a la realidad. Corresponde a la realidad que tengo el gusto de ser amigo y le tengo un gran aprecio no solo a Joaquín sino a la familia Vargas como se lo tuvo de su papá, pero no corresponde a la realidad y eso me gustaría hacerlo pero siento que no lo soy amiguísimo tuyo y si tú te das cuenta yo nunca dije que yo fuera a influir en la línea editorial ni mucho menos y seguramente no será así refiriéndome precisamente a que cómo te prestarías a publicar un reportaje o a dar a conocer un reportaje a solicitud de la Comisión Nacional de las elecciones públicamente que Carmen lo hice ayer y hoy lo reitero en tu programa si esto te lastimó si esto te afectó te ofrezco como caballero una disculpa a la familia Vargas le tengo aprecio pero sí que la propia familia Vargas jamás sugiere o orienta la pide una información en uno u otro sentido esto no lo publicó no lo difundió Televisa en el estilo de la casa informan a millones de algo y no informan a millones del otro algo que esclarece el asunto sustantivo así que pues ni hablar estos muchachos de Televisa creo que no van a cambiar saludos al titular de la mañana yo no me di cuenta de este montaje no me di cuenta de esta trampa y lo lamento